Yo que si es beso, si es beso No sé, pero usted me lo va a dar a mí No, es reto para usted No, maje, porque si yo le doy beso a usted se va a ver raro Porque la voy a ahorcar, la voy a correr contra la pared Y esa clase de cosas fue un beso No queremos ver ese espectáculo No, que Usted me va a dar el beso a mí Ya empezamos Ya, pero we Pero a ver, es beso Oh, un piquito Usted me va a dar esa canción ¿Usted vio a la sirenita? ¿Cuál canción? We, es timazo de... No, se llama Patricia, se llama Sebastián Besala Sebastián la sirenita We Oh, we, es timazo, espérate No, 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 no Esto es el mood Esto es mood Temazo ¿Nunca vi esta escena de la sirenita? Escuchas, sí Los grillos, sí Este es un alto tema Temazo Alto tema Es un ambientador Un ambientador Nunca he escuché esta parte de la sirenita Nunca vi la sirenita ¿Negra la vio? La vio demasiado pequeña ¿La sirenita negra no la veo? No ¿Por qué racita? No veo Disney, madre No veo eso Si tú me apretas Tú la cuentas de Disney Sí, pero era para mi mamá Y mi mamá le encanta Disney No hay que decirlo No hay nada Es que es mi primera canción Él no se atrevió Y no la besará ¿Eso es Zapito? Zapito Cuando llegue el momento Del beso Tienen que abrir el beso Ah, yo no Más, es un reto, bata No, basta Mira, ese soy yo Ese loco soy yo No, ese soy yo ¿Y esa es usted? Está bien Está bien Mira, ve Está bien, no quiero Pero si quiere, bueno, un poquito Ariel, no sabía el nombre La buena era muda Se me olvidó esa parte La buena era muda Sí, era muda Gente, este temazo No sé si es como un beso de carrete Pero este temazo igual Full ambientador Nunca dijo nada Sí, también Buena canción Hay una tortuga que se comió usted Me sorprende Que usted sepa esto Debe 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 Están todos los pajarracos bailando El medio espectáculo Bésala Sí, muaca Ya, espere Ahí, esto Espera, espera, espera Ahí Se te va a poder tocar el video Lo que pasa es que usted no sabe El trasfondo está gustando Pero así tiene que estar Ahora usted conmigo Chalalala ¿Qué pasó? Y todas esas cosas Ahora, así Venga No, vengase Ya, hay quien intermedio Venga, venga Bésala Ya, lo que pasa es que no le mostré la otra parte Porque después lo interrumpen Se acabó Nunca se besaron Bueno, le mentí Ahí le interrumpí Una respuesta Como el bote Era la mía Bueno Pero El ambiente Que cree aquí No Usted Usted tiene que decir Gente Asuman Podría ser un concha Su madre El mismísimo hijo de perra El dios De la sorpresa Siempre Siempre Logro sorprender Haciendo actividades No, no Hoy día la sorprendí Como tres veces No me mueven ¿Tres veces? Tres veces Todo sorprendido La voy a sorprender de nuevo No, 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 no No, 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 no No, 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 no Voy a poner su Esclava Rimi Ya no pusimos Cochino Para la huella De llamazo ¿Puedes ser chilena? No